Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Uy, o lo dejamos para luego, porque a lo mejor no decimos nada interesante. Y este aplauso del principio, digo... Esto de venir los últimos es lo que tiene. Bueno, la verdad es que cuando el fórum nos pidió que habláramos de transformar, nos pareció un enorme reto a los dos. Y bueno, hubo una frase de Jung que nos sirvió como un punto de partida muy inspirador, que dice que quien mira para adentro sueña, quien mira para afuera despierta. Y es verdad que al final la transformación creemos que tiene mucho de esto, de soñar y de despertar. Y eso ha sido lo que nos ha llevado un poco a nuestra particular visión de lo que hace falta para transformar. Para transformar entendemos que hay que partir de un cierto punto de inconformismo, una situación que nos haga sentir un poco incómodos, y nos lleve de alguna manera a soñar otra realidad. Pero todos sabemos que simplemente siendo inconformista y soñando no se llega a mucho más. Muchas veces nos quedamos ahí, en los meros sueños. Para ir un poco más allá hay que empezar a hacer. Hay que tener la valentía y el arrojo de ponerse manos a la obra. Y mucho más difícil seguir haciendo a lo largo de mucho tiempo. Esta es nuestra particular visión de la transformación que queremos compartir con vosotros. Sí, la vamos a basar en distintos bloques. Carrote ya comentaba el del inconformismo. De hecho, seguramente este puede ser el motor que nos hace despertar hacia la transformación. Inconformismo, ahora está de modo de hablar de indignación. ¿Cuántos de aquí sois inconformistas? ¿Cuántos? Pero hago otra pregunta. ¿Cuántos de estos inconformistas van a hacer algo para dejarlo de hacer? Sí, claro. La cosa cambia. La cosa cambia. Por lo tanto, el inconformismo es este motor que nos llama y que nos dice tenemos que hacer alguna cosa. Y pueden hacer del malestar que sentimos por aquello que nos envuelve, porque no estamos de acuerdo o porque no estamos a gusto o porque vemos que somos capaces de hacer alguna cosa más. Es decir, que necesitamos pasar de lo negativo a lo positivo. Es este rechazo que sentimos, que nos da el poder para poder cambiar y además es un motor muy poderoso. Pero además podemos transformar, este inconformismo puede venir también de lo transformar algo normal, algo que vemos cada día y que sabemos que podemos hacer alguna cosa más. Y aquí, Carlota, vuestro proyecto precisamente nace de esta inquietud de saber que se puede hacer alguna cosa más. Bueno, nosotros es verdad que este año hemos lanzado un proyecto que nos ha hecho muchísima ilusión, que es la suite ecosostenible y viajera, que ha sido un gran sueño de una pequeña empresa de buscar nuevas fórmulas de hacer hotelería, de construir hoteles de una manera mucho más respetuosa con el medioambiente, sin por ello sacrificar ni el confort ni el diseño. Y la verdad es que ha sido un proyecto precioso donde hemos involucrado a más de 35 industriales que han participado de manera altruista con nosotras para intentar alumbrar una nueva manera de hacer hoteles. No nos debemos olvidar que en España el 10,5% del PIB lo aporta al turismo y de verdad si queremos que eso siga siendo un motor de nuestra economía tenemos que tener una economía turística que sea auténtica punta de lanza ayer, hoy y mañana. Así que bueno, la verdad es que fue una manera de decir bueno, esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo muchísimo más respetuoso con el medioambiente y además conseguimos dar una vuelta de tuerca más haciéndola portátil, porque es una suite que se mueve de un lugar a otro y la verdad es que estamos encantados con poder alumbrar un proyecto de este estilo. Carlota estaba hablando de contagiar, de hecho si este inconformismo individual somos capaces de trasladarlo a un colectivo, el poder aún es más grande. Y pongo un ejemplo muy rápido que me viene ahora a la cabeza, ¿no? Las televisiones locales, yo soy un gran defensor del periodismo de proximidad hace solamente 10 años las televisiones locales éramos aquellos pequeñitos, pobrecitos y nada, ni pequeñitos ni pobrecitos porque cuando hemos visto que somos capaces de unirnos y en Cataluña somos más de 40 televisiones locales cuando somos capaces de unirnos la fuerza que hacemos es mucha más grande y ahora sí que nos tienen respeto. Bueno, a partir del inconformismo viene el siguiente punto, la inspiración. Para inspirarse es fundamental que podamos soñar y es urgente cambiar la cultura que hay en este país debemos tener una cultura mucho más permisiva con la gente que quiere soñar muchas veces nos encontramos muy encorsetados y esto realmente debería cambiar porque una sociedad que puede soñar es una sociedad con esperanza y una sociedad con esperanza no es que para la menor duda de que será una sociedad con futuro además tenemos ya la urgente tarea de acabar con este periodo de debilidad utópica que parece que se ha instalado en la sociedad y muy especialmente entre nuestros jóvenes con lo cual, bien, soñamos, tenemos que poder soñar pero para eso necesitamos tiempo y aquí también tenemos otro gran problema El tiempo El tiempo para soñar, para reflexionar, para finalmente poder transformar está unido, muy unido a un concepto que es el concepto del rincón es ese lugar donde uno puede dar un paso atrás recluirse consigo mismo dejar que la voz interior fluya y podamos de verdad hacer nuevas cosas a nosotras nos ha costado 13 años en nuestra compañía poder disponer de tiempo cuando por fin hemos podido contratar un director general que se encargue del día a día de aquello que nos envuelve de ese mogollón y poder nosotros, poder ese paso atrás poder estar con estrategia estar con pensamiento de innovación, de futuro y poder alumbrar proyectos como la suite viajera con lo cual, esto es muy importante y la verdad es que en el mundo en el que vivimos de tiempo, ¿cómo andamos? Yo tengo un problema no encuentro ni tiempo ni mi rincón Bueno, eso lo vamos a trabajar juntos Sí, ¿no? Es verdad En cualquier caso, es verdad que al final no es solo tiempo también está la cuestión de la presión de lo social La tribu, la importancia de la tribu que somos todos nosotros es vital pero no debemos olvidar que primero está el individuo soñador y creador que volcará a lo social, a la red aquello que haya sido capaz de engendrar porque luego la sociedad lo va a enriquecer pero la secuencia permitir que esa secuencia se dé así de lo individual a lo colectivo entendemos que es otro paso importantísimo y por último conectar en el tema de la inspiración con el mundo de las emociones Vivimos en un mundo pragmático muy transaccional todos sabemos cómo es el mundo en el que vivimos pero no debemos olvidar que ya está viniendo una generación de consumidores que primero se va a enamorar de las marcas y de los proyectos y después va a comprar sus productos así que aquel emprendedor que tenga un proyecto que de verdad decida penetrar en el mundo de las emociones y tocar de verdad la emoción del que tiene enfrente de sus equipos y de sus clientes logrará establecer una velocidad mucho mayor en sus proyectos y sobre todo relaciones mucho más duraderas y muchísimo más poderosas nosotros exactamente en este tema decidimos cambiar la misión de nuestro negocio que al inicio era ser el club líder en España de pequeños hoteles con carácter y pasamos a algo tan etéreo y tan emocional como ser una empresa que brindase experiencias únicas inspiradas en el arte de vivir pero sabemos que con esta manera de enfocar futuro de enfocar proyecto estamos llegando a la gente de una manera mucho más potente nos acompañarán con muchísima más decisión a lo largo de nuestro camino Sí, y en televisión pasa un poco más lo mismo Mira, pongo un ejemplo muy práctico nos imaginamos que hacemos un anuncio del Forum Impulsa tenemos dos fórmulas una es enseñar imágenes ecuaciones etcétera, etcétera y la otra es que hagamos el anuncio con todos ustedes ¿verdad que querán ver el anuncio porque van a salir ustedes por la televisión? Pues a la televisión de proximidad los anuncios lo hemos hecho así hemos cogido a los protagonistas a la gente que nos ve cada día y los hemos incluido dentro de los anuncios no sé si venden o no venden las empresas pero les dicen que ven aquel spot y por tanto miran la televisión y otra forma de tocar la fibra y las emociones que decía Carlota es con programas es decir nuestra arma la que seguramente no tienen las televisiones generalistas es la proximidad con la gente por lo tanto es importante que la misma sociedad se vea reflejada y hemos hecho un programa con chicos de 9 a 12 años que son ellos que entrevistan a personajes populares de nuestra zona y esto lo ven los padres las madres los tíos los abuelos y esto hace audiencia y tocamos las emociones como decía ella pues pasamos al siguiente punto que me he adelantado yo con el aparatito que es la valentía es que las máquinas van demasiado de prisa la valentía seguramente este es es el paso más difícil y donde estamos seguros que muchas veces se quiebra el viaje hacia la transformación no hay que esperar que el sistema nos indique cuándo y cómo tenemos que empezar por ejemplo yo dejé los estudios con 17 años y mis padres van a pensar joder sí 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 que lo hiciste pero yo en aquel momento estaba convencido que quería tomar otro camino también tuve la opción de ir a trabajar en lo que a mí me gustaba que era el periodismo después ya me he formado pero no cuando el sistema me lo pedía por lo tanto decidí hacerlo al revés ir a trabajar y estudiar después es una fórmula no digo que funcione con todo el mundo pero cuando cogemos el proyecto con valentía el camino de emprender es asumir unos retos muy claros unos retos que debemos debemos coger con mucho respeto pero nunca con miedo si lo hacemos con miedo es aquello de apaga y vámonos si lo hacemos con respeto vamos a ser muy prudentes a la hora de emprender el camino por ejemplo yo hace dos años y medio hace 13 años que hago televisión dos años y medio que soy director de ULOT Televisión que es una empresita muy pequeñita de 11 trabajadores cuando entré de director empezamos con la crisis la empresa estaba a la quiebra y además el personal estaba súper desmotivado o sea fantástico como para dirigir una empresa esta fue la situación la valentía estar preparado sobre todo para el fracaso debemos asumir que en nuestro camino y yo llevo muy poquito al lado de Carlota pero debemos ser conscientes que el fracaso va a estar permanentemente ahí es normal tomamos muchas decisiones y es fácil que en algún momento fracasemos pero bueno no debemos perder nuestro punto de vista con la actitud esta que comentaba de la valentía debo reconocer que las personas los empresarios de la televisión me han dado mucha libertad es decir ellos sabían perfectamente que yo era inexperto que conocía muy bien el medio pero en dirección de empresa es decir nothing de nothing pero me dieron la oportunidad y sabían que me equivocaría pero es importante que de los errores aprendamos y que los que los sabemos manejar y los sabemos aplicar más tarde bueno en tu caso además tienes la cuestión de que los errores que comete los ve todo el mundo y como se los dicen en la calle con lo cual más le vale tomar nota y sales de nuevo con una revistita que siempre hay alguien que dice ¿este de qué va? este es otro tema es verdad cuando hay alguien joven que opina sobre temas de los mayores normalmente eres un objetivo bastante fácil claro iba a comentar también referente a la valentía que debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones no podemos llegar a todos los rincones y en tu caso os encontrasteis que hubo un momento que tuviste que tomar una decisión bueno uno debe ser muy consciente de hasta donde es capaz de llegar nosotras siempre hemos dicho que somos mucho más emprendedoras que empresarias lo hemos tenido muy claro y no nos ha dolido nunca emprenda reconocerlo la verdad es que para gestionar empresas las gestionan otros mucho mejor que nosotras que hacemos lo que podemos y con toda nuestra buena voluntad por supuesto pero vamos en este sentido en cuanto hemos podido hemos contratado un director general que gestiona muchísimo mejor que nosotras y ya desde hace mucho tiempo tenemos un pequeño consejo asesor de gente independiente un consejo asesor muy informal que nosotros vamos cogiendo pues personas en cada momento que nos pueden ayudar en unos temas o en otros y la verdad es que esto nos ha ayudado muchísimo para hacernos de frontón con ideas que a veces no nos sentimos seguras si van a tener el impacto que deben de tener o no cuando nos hemos sentido agostadas porque ocurre hay veces que ya no puedes más estás cansado no ves más allá los árboles no te dejan ver el bosque bueno pues tener este tipo de recursos externos te ayuda a superar esas limitaciones que sí o sí vas a encontrar a lo largo de tu camino Carlos Barrabés por ejemplo ha sido una de las personas que ha colaborado con nosotras como asesor externo y vamos hemos tomado grandes decisiones gracias a sus consejos y a su cercanía personal que nunca le agradeceré lo suficiente y bueno a partir de aquí pasamos a lo último que es la perseverancia y la perseverancia realmente no es otra cosa que hacer hacer y hacer sin desfallecer que es lo más difícil de todo porque al principio parece que uno va con ese impulso esa emoción del inicio y que eso lo puede todo pero después hay que mantenerse a lo largo del tiempo es un poco como el corazón que late ininterrumpidamente toda una vida huyendo de las dinámicas de los altibajos bueno pues con ese ánimo de constancia y perseverancia tranquila pero contundente es con el que debemos de abordar los proyectos dentro de la perseverancia evidentemente hay muchas cuestiones que hacen que alguien sea más o menos perseverante pero hay tres que nos gustaría destacar muy rápidamente una de ellas es la confianza la confianza en uno mismo para empezar hay que tener un muy buen autoconcepto de uno mismo para poder llevar adelante un proyecto esto debemos tenerlo muy claro porque nos vamos a enfrentar a muchos momentos de dudas de debilidad de inestabilidad y si nosotros no vamos fuertes los primeros lo vamos a pasar bastante mal luego está la confianza que depositan los demás en nosotros que eso ya no depende de nosotros por lo menos en un primer momento hasta que hemos sido capaces de demostrar muchas veces no depende de nosotros y también juega un papel muy importante tú me comentabas por ejemplo que habías tenido un caso muy curioso al respecto pues sí precisamente cuando me escogen como director hay un consejo de dirección y el alcalde dice no este chico no puede dirigir la televisión fue el único que votó en contra mía por el simple motivo que era joven no confiaba en mí tenía que haber venido a impulsa ahora ya no es alcalde es porque ha habido un proceso electoral etcétera etcétera y yo no tengo nada que ver ni mucho menos vamos a ir terminando bueno y por último un poco el generar relaciones de confianza estamos en una cultura de aparentar y nos hemos acostumbrado a generar relaciones donde no somos transparentes y esto yo creo que no juega a nuestro favor nosotras desde el principio tuvimos gente en nuestro entorno más cercano que nos dijo no mostréis vuestras debilidades nosotras montamos la empresa con 19 años íbamos a visitar a empresarios ya muchísimo más mayores y muchísimo más curtidos que nosotros y nos decían no mostréis vuestras debilidades pues nunca nos dio pudor mostrar las debilidades entre otras cosas porque era obvio teníamos 19 años éramos débiles e inexpertas pero sabíamos lo que queríamos en el momento que tú dices no sé o no puedo estás haciendo un acto de sinceridad y de transparencia que la gente agradece muchísimo de manera que yo creo que tenemos que quitarnos un poco ese tema de delante y empezar a generar otro tipo de relaciones que nos lleven bastante más lejos hay dos puntos más respecto a la perseverancia que son importantes uno es la paciencia no pretendamos que nuestro proyecto lo consigamos en dos días eso no va es dejar que pase el tiempo y el otro es mantener el foco en un mundo globalizado como el que tenemos es importante que mantengamos nuestro proyecto intacto porque nos hace distintos nuestra idea vale y por lo tanto a lo largo de nuestro camino el objetivo es vital y perseguirlo hasta el final efectivamente vamos a pasar ya al cierre de nuestras conclusiones sí bueno las conclusiones que recogen el transformar son muy claras si realmente queremos transformar alguna cosa debemos tener claro top video como decimos en televisión algo que cambiar un sueño que alumbrar un riesgo que afrontar y una constancia para continuar y todos aquellos que solo observan que nos dejen hacer nuestro trabajo por favor que no sea como el ejemplo que ponía antes que nos impidan avanzar que nos dejen hacer porque solo de esta forma podremos ir continuando con nuestro motor que realmente nos impulsa y ya para terminar queríamos compartir con vosotros una reflexión que después de haber hecho toda esta reflexión conjunta nos dimos cuenta de que al final la transformación es un viaje es un viaje que además podemos establecer una analogía muy fácil con un viaje que todos vosotros conocéis que es el viaje a Ítaca porque Ítaca nos da una razón para salir una razón para empezar a caminar porque de camino a Ítaca vamos a aprender muchísimo y porque cuando hayamos llegado a Ítaca nos habremos transformado personalmente a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea aperta a la realidad que nos rodea Gracias.